¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo MasaGuía para Monster Hunter Rise Sunbreak. El día de hoy, compañeros, les quiero hablar de las mejores, para mí, duales del juego en estos momentos. Obviamente después pueden salir mejores duales con los monstruos DLC, pero por el momento estas son las duales elementales y también unas duales de daño raw que les recomiendo para el post-game, obviamente, del juego. Las duales son de mi arma favorita en la quinta generación, las he usado mucho y me encanta jugar con ellas. Hay dos estilos que se pueden utilizar con las duales, uno estilo más aéreo, que uno ataca constantemente en la cabeza, en la espalda del monstruo, y otro estilo más como en el suelo, que es el que más me gusta a mí. Pero cualquiera de los dos estilos van a sacar provecho de las armas que les voy a mostrar el día de hoy. Las habilidades esenciales para las duales son habilidades que tratan de mejorar la afinidad de las armas y tratar de sacar el máximo provecho de los golpes críticos. Hace poquito en el canal les subí un set elemental crítico que les puede servir obviamente para las duales, pero también para otras armas en el juego, sobre todo para katana, lanza, glebe insecto, espada escudo, etc. Aquí está el set que yo les subí al canal. Este set, estas piezas les van a dar principalmente los espacios necesarios y las habilidades básicas para armar cualquier set de daño elemental con sus duales. Se los subí al canal para que les echen una miradita y lo puedan apreciar bien. Como les digo, las habilidades de las duales más importantes que tienen que crear en su set son Ojo Crítico, generalmente a nivel 7, Potenciador Crítico, Elemental Crítico o Elemento Crítico, Punto Débil, Ataque y también deben tener obviamente aumento de ataque elemental correspondiente a las duales que estén equipando. Si tienen unas duales de fuego, ataque de fuego 5, si tienen elementales de hielo, ataque de hielo 5, etc. Son las habilidades básicas de cualquier set de daño elemental. Ahí las pueden ver en pantalla, las que tiene mi set. Esas son las habilidades básicas que deberían tener ustedes en su set con duales. Ahora bien, ¿cuáles son las mejores duales? Bueno, yo les recomiendo siempre las duales de Kamura para daño raw sin elemento, así daño normal. Para mí son muy buenas duales, tienen un poquito de filo púrpura que les puede ayudar en las cacerías. Tiene excelente espacio, espacio nivel 4, espacio nivel 2 y un espacio frenesí de nivel 2 que les puede servir para colocar alguna gema para hacer más daño a algún enemigo específico. Así que para daño raw, hojas excelsas Kamura creo que son muy buenas opciones. Ahora, para daño fuego, las duales de almudrón son excelentes, tienen mucho filo blanco, tienen 64 de daño fuego y tienen un espacio nivel 3 y un espacio frenesí también de nivel 3. En ese espacio nivel 3 podrían colocar a lo mejor la joya de frenesí de alma Kuchala de ahora, que les daría un poquito más de afinidad ya que aumenta la afinidad cuando atacamos constantemente al enemigo. Así que las duales de almudrón magma para fuego son excelentes. Y las de agua también de almudrón también son muy buenas, como pueden ver ambas duales de almudrón son excelentes. Las de agua traen un poquito más de espacio, fíjense, trae un espacio nivel 2 y un espacio nivel 1 y también trae espacio frenesí nivel 3. Así que para agua almudrón, para fuego almudrón magma. Bajamos entonces a la de dragón. Y la de dragón obviamente las mejores duales en lo que se refiere a daño. Les voy a mostrar. Si la encuentro por acá, aquí está. Son las duales de Balstrax. Tienen 330 de raw, muy alto. 52 de daño dragón. Espacio nivel 2 y un espacio nivel 2 de joya frenesí. Además, tiene filo blanco muy extenso que no van a necesitar, obviamente, afilar seguramente en toda la batalla cuando estén con ellas. Muy buenas duales. Lo único malo es que te pide una cielada de Balstrax, pero farmeando todo se puede. Otra buena opción que a mí me encanta de daño dragón son las duales que ando trayendo en este momento. No sé si están aquí en el arbolito de armas. Parece que están más abajo. Estas son las Gila Raw Wada. Tienen un poquito menos de raw que las de Balstrax. Tienen un excelente filo blanco. 44 de dragón. No es despreciable. Y tienen muchos espacios. Por eso a mí me gustan estas duales de dragón. Por lo tanto, si tuviera que elegir entre las de Balstrax y las de Gila Raw Wada, yo elegiría esta de Gila Raw Wada porque me permite tener más habilidades. Pero la de Balstrax un poquito mejor en el apartado del daño. Ya que tiene mucho filo blanco. Pero estas dos opciones para dragón son muy buenas. Así que se las recomiendo. Y de trueno, tenemos las duales del Rayan Rabioso. El puño endemoniado. Excelentes duales. 320 de Raw. Un montón de filo púrpura. Tiene 20 de rayo. Tiene dos espacios nivel 2 y uno de nivel 1. Ahora, obviamente, como pueden ver, la cantidad de rayo no es tanta. Pero si lo combinamos con el filo púrpura, la verdad es que aumenta bastante el daño elemental con ese filo. Y más encima es bien extenso. Así que, en el caso de trueno, si bien no es las duales que más trueno tienen. Cuando combinamos Raw, elemento y además filo. Son excelentes. Y si además le agregamos los dos espacios nivel 2. Mucho mejor. Así que para trueno, les recomiendo la del Rayan. Y de hielo, les recomiendo... A ver, ¿dónde está la de hierro? La de hielo, perdón. La de luna garón. Como pueden ver, la de luna garón tiene filo púrpura. Y además tiene 27 de hielo. 320 de Raw, un espacio nivel 2. Y un espacio frenesí también de nivel 2. Hay mucha gente que también utiliza la de cuchala de ahora. A mí me encantan las de luna garón. O sea, el diseño está increíble. Y tampoco queda tan detrás de la de cuchala de ahora. Así que... Si tengo que elegir entre la de cuchala de ahora y la de luna garón. Yo me quedo con la de luna garón. Pero cualquiera de las dos son efectivas, compañeros cazadores. Déjenme buscar la de... Cuchala. Ahí está. Como pueden ver, la de cuchala de ahora tiene más hielo que la de luna garón. Pero tiene menos filo púrpura. Y tiene también ahí diferencia en los espacios. En lo personal, yo me quedo con luna garón. Pero si no, si les gusta más el diseño de cuchala, también es una buena opción. Esas son las mejores duales, compañeros. Ah, me faltaba la de daño nitro. Que mucha gente también me pide. Oye, masa, ¿y qué pasa con el daño nitro? Bueno, para daño nitro, a mí me gustan estas. Las ED Preterimáquina. Estas son duales que se hacen con los materiales de monstruos afligidos. ¿Y por qué me gustan? Porque tienen veneno y nitro. Y además tienen buen RO, 310. No está mal. No tienen ningún espacio, eso sí. Y un espacio nivel 3 frenesí. Pero me encanta la de veneno con nitro. No sé por qué. Yo les recomiendo esta. Ahora, en relación a ataque. Tenemos acá... Por aquí estaba, aquí arribita. Acá. El Magna Malo Humillado. Ah, también son excelentes duales de nitro. Tienen un poco de filo púrpura. 36 de nitro. Espacio nivel 3. Espacio nivel 2. Y un espacio frenesí nivel 2. O sea, entre la otra que les mostré y esta. Obviamente la del Magna Malo Humillado. Sería como la mejor dual de nitro del juego. Pero la otra cuando combina con veneno es que no me puedo resistir. Pero si quieren, the best of the best. Magna Malo Humillado. Hojas de estello a su lado serían su opción. Eso es, compañeros cazadores. Espero que les haya gustado este video con mis recomendaciones de duales para todos los que nos gusta atacar con elementos a los enemigos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Acá en Mazamune TV. Bye bye. Adiós, adiós. Magna Malo Humillado, hermano. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.mazamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!